Se me olvidó olvidarte, me sigo partiendo la madre para no recordar esos ojos salvajes Se me olvidó olvidarte, mi noche es cobarde, grababa tu recuerdo y cerrando los bares Y sabes que aún te quiero, pero quiero olvidarte, y no puedo olvidarte Pero quiero olvidarte, y no puedo olvidarte Pero quiero olvidarte Un adiós no es despedida, por mucho que tú me digas, y late en dos corazones La batalla está perdida, busco al olvido que olvida, sin recuerdos que me estorben Carta de amor, de cuando me querías, de cuando me besabas en el mimar de pasión Cuando tu lengua curaba mis heridas, no puedo negarte que se me olvidó Olvidarte, me sigo partiendo la madre para no recordar esos ojos salvajes Se me olvidó olvidarte, mi noche es cobarde, grababa tu recuerdo y cerrando los bares Y sabes que aún te quiero, pero quiero olvidarte, y no puedo olvidarte